¿Qué pasa con el accidente automovilístico en Lighton, Utah? Luego de hacer el... Cuando el joven se vendó los ojos y comenzó a conducir sin precaución alguna por... Lighton Parkway. La policía local afirmó que afortunadamente no hubo personas heridas tras el accidente, pero exhortó a los ciudadanos... Evita este tipo de actos que ponen en riesgo a Turcheros. El... La aparición de la película Bird Box protagonizada por Sandra Bullock, en donde los personajes deben permanecer con los ojos... Vendados. Bird Box Challenge. While driving. Predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes. While driving on Lighton Parkway. Lucky Lee no injuries. Pic.twitter.com barra 4DV y CRM da 2. Lighton Police. Arroba Lighton Police. 11 de enero de 2019. Ser cero. ¡Suscríbete al canal!